Más tarde, este mismo miércoles, el Pleno conoció el expediente del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez. Por la parte, acusadora Rafael Chong Flores, quien es el fiscal especializado de combate a la corrupción de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, explicó los delitos imputables. ...al no coincidir con sus ingresos recibidos por concepto de honorarios y monumentos. ...aumentos cuya procedencia legítima no se puede comprobar, ya que de sus propias declaraciones de situación patrimonial y de documentales proporcionadas por otras autoridades, se establecen tanto el salario que recibía el C. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez por los cargos antes mencionados, como lo que recibía de manera extraordinaria en depósitos bancarios. El fiscal detalló que, según información de la Fiscalía, el legislador se encuentra fuera del país. Según nos informan las autoridades migratorias mexicanas, el diputado Mauricio Toledo abandonó desde hace algunos días, el 26 de julio pasado, el territorio nacional con destino a la República de Chile. El proceso empezó a partir de una rivalidad por espacios políticos en Coyota, donde el diputado local ha sido diputado local, jefe delegacional, diputado general, en los distritos, donde por cierto, también ha competido el hoy presidente de la sección instructora, Pablo Gómez, no cabe duda que el interés político es lo que enarmó en este procedimiento. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como ustedes lo han escuchado ya por parte de la gente del Ministerio Público, tomó como base para formular su apetación, su petición de la declaración de procedencia, hechos supuestamente delictivos cometidos durante los años dos mil doce a dos mil dieciocho, cuando desempeñó los cargos de jefe delegacional en Coyota y diputado local. Es decir, no corresponde a hechos que se habían suscitado en el periodo de esta legislatura, como lo establece la Constitución, como requisito de procedibilidad. Al presentar el dictamen, el presidente de la sección instructora, el diputado Pablo Gómez, enfatizó que la Cámara de Diputados y la sección instructora no prejuzgan sobre los delitos imputados y se refirió a los argumentos arguidos de la defensa del imputado. Existe una rivalidad política entre el presidente de la sección instructora y el inculpado. No dice modo, lugar, tiempo, nada, nada, nada de nada. Dice que, bueno, que hubo rivalidades porque candidato, yo jamás fui candidato. En ningún momento hemos violado la ley, hemos cumplido con nuestro deber y estamos orgullosos de haberlo hecho. Al presentar la postura del Partido del Trabajo, el diputado Benjamín Robles Montoya argumentó irregularidades durante el proceso de dictaminación del juicio de procedencia. El diputado Mauricio Toledo ha presentado su solicitud de licencia. Nosotros decimos que sería mucho más decoroso para esta Cámara concedérsela para aprobar, en lugar de aprobar este procedimiento singularmente irregular. Cabe mencionar que pese a que varios diputados de esa fracción estaban registrados para hablar en contra del dictamen, el diputado Benjamín anunció que su bancada se retiraba de la sesión. El grupo parlamentario del PT ha tomado la decisión de abandonar esta sesión. No participaremos en esto que consideramos evidentemente algo muy cerca a un circo que ya ha tomado una decisión. Siete oradores se pronunciaron a favor del dictamen señalando que no se deben tolerar actos de corrupción. Mauricio es un servidor público deshonesto y corrupto. Por eso debemos retirarle la inmunidad constitucional, porque el fuero y la Cámara de Diputados no son para la impunidad. Se acabó, se acabó el uso del esnable de esta figura para enriquecerse al amparo del poder público. Con ello no estamos perjuzgando la culpabilidad o inocencia, sino únicamente permitiendo a la instancia competente, en este caso la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la que determina o no la acreditación del delito. Hasta 2018 fue mi partido quien lo apoyó y postuló a cada cargo de elección popular cuando la Fiscalía acusa al hoy imputado, decide ir al cobijo del PT y de la Cuarta Transformación para obtener el apoyo de impunidad. Después de dos horas y media de discusión, el dictamen quedó aprobado en votación nominal con la siguiente votación. Mire, fueron 381 votos a favor, 24 votos en contra y 37 abstenciones, con lo que se declaró que a lugar a proceder penalmente en contra del diputado federal, por lo que se solicitó notificar a las partes. Y en el contexto de este juicio de procedencia, el diputado Mauricio Toledo Gutiérrez informó a través de un comunicado que su salida del país obedecía a compromisos contraídos con anticipación, reiterando que sus padres son chilenos. informó que en su momento presentará las pruebas de su inocencia. Un poco más temprano, a través de sus redes sociales, el diputado Toledo Gutiérrez dio a conocer que presentó solicitud de licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo como legislador.